¡Oh! ¡No puedo pelar esta naranja! ¡Mis uñas son demasiado cortas! ¡Vas a convertirla en jugo! ¡Déjame ayudarte! Holly corta la naranja con sus largas uñas. ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡De nada! Holly va al gimnasio. ¡Espera no haber olvidado nada! ¡Tengo mi mochila! ¡Solo tengo que atarme las zapatillas! ¡Pero cómo! ¡No puedo hacerlo! ¡Aunque tengo una idea mejor! ¡Porque nunca había ido al gimnasio en tacones! ¡No puedo ver una película sin palomitas de maíz! ¡Las uñas largas de Holly pueden contener suficientes palomitas para tres películas! ¡No puedo abrir esto! ¡Holly, ayúdame! ¡Eso es fácil! ¡No está funcionando! ¡Ya sé! ¡Beberemos con un sorbete! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Puedo tener una lata? ¡Eso es perfecto! ¡Necesito esta tarjeta! ¡No sale! ¡Oh, genial! ¡Se cayó! ¡No puedo tomarla con las manos! ¡Tendré que hacer algo loco! ¡Hola, Holly! ¡Ahí vamos! ¡Hola! ¡Me voy a ir! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¿Por qué siempre me pica la espalda en el peor lugar posible? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ráscame la espalda! ¡Está bien! ¿Está bien así? ¡Ve a la izquierda, por favor! ¡Holly está haciendo ensalada! ¡Ah! ¡Mis uñas! ¿Qué pasó? ¡Me estoy muriendo! ¡Hola! ¡Emergencia de uñas! ¡Vengan ahora mismo! ¿Dónde está el paciente? ¡Mis uñas, doctor! ¡Haga algo! Yo te ayudaré. ¡Listo! ¿Todo está mejor? ¡Wow, doctor! ¡Eso es asombroso! ¡Es el mejor! Solo estoy haciendo mi trabajo. ¡De nada! ¡Julia, estoy bien! ¿Qué hay ahí arriba? ¿Dónde? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh! ¡Por supuesto que lo haré! Este es el mejor día en la vida de Julia. Lo siento, tengo que atender esto. ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡Mis uñas! ¡Holly! ¡Necesito ayuda! ¡Mi anillo quedará genial con tus uñas! ¡Tomemos algunas fotos para Instagram! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Va a volver! Ahora puedo publicar nuestro anuncio de compromiso. ¿Cómo estuvo tu llamada? ¡Quiero actualizar mi manicura! ¿Qué color debo elegir? ¡Este! Julia solo necesita una gota de esmalte de uñas para pintar sus cortas uñas. ¡Genial! Ni siquiera una caja de esmalte de uñas es suficiente para pintar las largas uñas de Holly. Solo mantén la calma y llama a algunos pintores. Ponte a trabajar. Es bueno trabajar con profesionales. Cuando los intentos de presionar el botón con tus uñas fallan, tendrás que ponerte creativa. ¡Vamos, botón! ¿Con mi pie? ¿Por qué no? Tu jefe no tiene bolígrafo. No es gran cosa. Menos mal que tienes uñas súper largas. Solo usa la uña como pluma. Los métodos clásicos nunca te decepcionarán. Gracias por tu compra. Venga de nuevo. Buenas tardes. ¿Necesita una bolsa? No, gracias. Cuando tienes uñas largas, puedes ahorrar algo de dinero en comprar bolsas. Solo pon todo en ellas. Son como brochetas. La moda es increíble. Adiós. Cuida tus uñas. A las chicas les encanta hablar mucho. Ayuda. Yo no quiero escuchar estos chismes. Tendré que usar el plan Z. La cinta siempre salvará el día. ¿Perdiste el final de la cinta? Quizás ella pueda ser útil aquí. ¿Puedes usar tus uñas para abrir la cinta? Gracias, cariño. Y ahora la pondré en modo silencio. Es tan tranquilo aquí. No te preocupes, cariño. Esa cinta te queda genial. Me prepararé un desayuno rápido. Romper un huevo con uñas largas es realmente fácil. Mientras se fríe el huevo, me puedo vestir. Los jeans ajustados son un desafío. ¿Los abotoné? Solo tengo que suavizarlos un poco. Oh, no. Los rasgué con mis uñas. ¿Qué es ese olor? ¡Mi huevo! Está ardiendo. Alarma de incendios. Vamos. Funciona. Oh, no. Me rompí las uñas. Esto es un verdadero desastre. ¿Por qué usar agujas de tejer cuando tienes uñas largas? Tejer con las uñas es tan relajante. Oh, no. La parlanchina Molly está aquí de nuevo. Probablemente me quiera contar una historia de su vida. Estoy agotada. ¿Cómo puede alguien hablar tanto? ¿Aún no tienes la lengua cansada? Tejí una gran prenda. Una envoltura silenciosa. Eso es mucho mejor. ¿Estás soñando con un chico? ¿Lo imaginas abrazándote? Si tienes las uñas cortas, puedes hacer que parezca que él está contigo. Solo abrázate con un brazo en el espejo. Parece que te está abrazando un chico sexy. Ahora puedes publicar esta foto en redes sociales. Tus amigos estarán súper celosos de tu emocionante vida privada. Ahora, haré un batido saludable. ¿Por qué usar un cuchillo cuando tengo uñas afiladas? Cortaré todo en pedacitos. ¡Perfecto! Y ahora puedo poner todas esas cosas saludables en una licuadora. Y encenderla. No funciona. ¿Está roto? Es un buen momento. ¿Qué debo hacer? Ya sé. Puedo usar mis uñas largas en lugar de una licuadora. Solo tengo que sacar mi mano rápidamente. ¡Hecho! Este es un verdadero batido hecho a mano. ¡Delicioso! ¿Qué? ¿Debería haberla enchufado? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿No encuentras tu cepillo? No es gran cosa. Tus uñas largas te ayudarán con tu cabello. Usa tu mano en lugar de un peine. Solo peínate el cabello con las uñas. Además, una uña larga es una gran herramienta para separar tu cabello. ¡Ahí vamos! ¡Ahora estoy perfecta! ¡Oh no! ¡Había un monstruo escondido detrás de mi flequillo! ¡Un gran grano! Mis uñas largas son perfectas para el trabajo. Apretar un grano con las uñas es muy fácil. Pero hay un pequeño problema con la loción. Me queda demasiado debajo de las uñas. Esto sería suficiente para hidratar tres caras. Pero solo necesitaba un poquito. Ahora mi delineador de ojos. ¡Oh no! ¡No puedo sostener el lápiz! Pero puedo convertir el problema en una solución. Me limitaré a poner el delineador de ojos en mi uña larga. Y lo usaré en lugar de un cepillo. Eso es fácil y práctico. Pero ten cuidado de no lastimarte el ojo. Mi lápiz labial está fuera de control. Usaré mi uña larga en lugar de un hisopo y lo arreglaré ahora mismo. Pero hay otro problema con mis pestañas. Las uñas largas y las pestañas postizas son una mala combinación. Creo que necesito a mi amiga con uñas cortas para ayudar. Siéntate quieta. Lo haré. ¡Maravilloso! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dino si prefieres tener uñas cortas o uñas largas. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.